Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda a discreción. No se entera de nada, viejito. No se entera de nada. No se entera de nada. Si lo ataco con mi espada, ¿crees que se dé cuenta? No, no. Cuidado. ¡Ay! ¡Tocó dos! ¡Ay, ay, ay! Cuidado con la ciática que me duele la espalda. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ha sido! ¡Ay! ¡Camparros! ¡Camparros! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Quiénes?! ¡¿Uy, uy! ¡Me llega a pillar en buena edad y os remiento la cabeza! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está enojado de su pasada, eso significa que sí está enojado. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, juventud, esta juventud, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis hoy? ¡Ay, mi espalda! sí 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 creo que la esposa va a atacar su esposa a ver acerquemos el niño medio 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 hola hola ancianito voy entera corta de bien toma hoy todo no te sienta en mi sitio hombre así de cómodo y esta es la silla del viejito y esto lo hacía el viejito no pero no me hagas así la cara por perdón me gusta acepta sin la cara tocó los huele a pedo usted qué hace mi gente no me pegue vejete sabes que tengo una idea el viejito sabrá que es rainbow friends no sé verdad a lo mejor no sabe y si le da miedo hay que asustarlo sí 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 por favor hay que asustarlo hablando no me estoy escuchando educación de que estoy hablando el viejito usted conoce rainbow friends bimbo fin si es de este miedo para que se asuste para pasar lo bonito hoy 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 a mí no me gustan las películas de miedo es como su lana de acá mire con mi muñequito que acabo de terminar es una minita es una minita mía chavales y está escribiendo algo en sur de todo hoy hoy no 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 yo me llamo maga yo me llamo maga yo me llamo maga no es cierto se llama fer se llama fer bueno te iba a llamar maga igualmente qué pasa que veníamos a hablarle de rainbow friends sí 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 muñecos de color y vamos 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 pero no vaya tan rápido un poco de esto de acá y quita esto que es para los ancianos aquí quitarle esto se puede quitar a esta vamos a poder hacer díaz el rango el rango de rango ya le puse mirar ahí está tienes que escapar del azul escapa del muestro azul lo que es objetivo vale aquí aquí donde puedo yo comprar y donde puedo ver yo películas para adultos no 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 Solo Rainbow Friends Solo eso? Y si le doy aquí Al botón de 4 No, esos botones lo que van a hacer Es que van a explotar la computadora Le recomiendo que no lo haga Cuidado, eh Ok, ahora es momento de decirle algo Dice que meta mi tarjeta de crédito No, no, no Si, 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 si Ah, vale, metida Uy, que... Si, ok Si, si, ya lo ha metido Oye, mira que bonito el muñeco verde y el azul Uy, que monos Se lo van a comer si se acerca mucho a esos No se acerca a esos, corra Al lado contrario, al lado contrario Correr como es, como co-re-er Así, para correr lo que es No, ese es otro tipo de correr Ese no Un W, picala lo W, viejito Viejito tonto, eh Así es A ver, a ver, hagamos algo Dejarlo salir hasta que pase 24 horas jugando Si, 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 ok Hay que secuestrarlo aquí Si, si, si Viejito secuestrado jugando a Rainbow Friends Hay que taparle aquí con algo A ver, muere con bloques A ver, eh, aquí tengo bloques Aquí tengo bloques Ahí está, mira, tapadísimo Ahí estamos, perfecto Bueno, viejito Ahora usted pasará aquí 24 horas jugando a Rainbow Friends, ok? Mucha suerte Ay, 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 ay Y como salgo Ay, ya me había dejado un cerrado Ay, 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 ay Mal educado Ay, ay, ay Ay, yo sigo jugando Ay, que, uy Uy, el de azul Corre, niño, corre, corre Te imaginas que se convierte en algo No, no, ¿cómo se va a convertir en algo? ¿Estás loco? A lo mejor No sé, lo más posible es que le da un ataque al corazón Ah, tal vez No, pobrecito Ya me sentí mal Mira, ¿sabes qué? Me sientas mal, está bien Vámonos y regresemos mañana a ver qué le pasa, ¿te parece? Va, 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 vamos Vale, vamos, vamos, vámonos, 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 vámonos Ok, 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 ya se debe regresar con el viejito Vamos, 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 vamos A ver No, pobrecito No, pobrecito Pobrecito el viejito Mira, allá está la casa, hay que ir, hay que ir, hay que ir A ver Ok, vamos para allá, vamos para allá Vamos, vamos, vamos A ver Ok, hay que ir primero por la ventana, eh, por si acaso, yo digo, ¿no? Vale, sí, sí, hay que esperarlos, hay que esperarlos Mira, nos dos escapados Sigue ahí, ay, me quemé A ver Cuidado, 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 ok Ataque Ay, 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 vi algo raro en la ventana, vi algo raro en la ventana, vi algo raro Ay, 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 vi algo raro en la ventana, vi algo raro Ay, Dios ¿Qué le pasó? Ay No sé No, Fer, lo convertiste en Bluffer, lo convertiste en No, yo no fui, ya no fui No fue Demasiado tiempo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hoy se acerca la ventana A ver ¿Puedo decir que me la dejamos salir? No, hay que estar así y listo ¿Cómo? ¿Cómo? Le tocamos la ventana, le tocamos la ventana y ya Si, 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 hay que taparle la ventana para que... ¿Cómo que dejarnos salir, Ana? ¡No, no! Hay que encerrarlo ahí Para que no se salga Ok, ahí está ¿Qué pasa, Fer? Rómpele, rompele ahí, Tocolo A ver, ¿qué pasa? A ver, no puede salir ¡Ay, salió! ¡Corre, corre! ¡Sí salió! ¡Sí salió! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Ok, ok, ok ¡Ay, ay! ¡Tres, cuatro! ¡No, no le di! ¡No le di! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, Tocoloes! ¡Oh, mi Dios! Se lo tomó muy en serio, Rainbow Friends, Tocoloes ¡Se lo tomó muy en serio! ¡Sí, sí! Aquí hay que pelear Hay que pelear, Tocoloes Pelea Pelea, ayuda Ayúdenme ¡Pégale, Ana! ¡Pégale a la panes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me fuiste Ana! ¡Mataste Ana, Maga! ¡Me fuiste Ana! ¡No, fuiste Ana! ¡Perdón! ¡Hay que matar al monstruo azul! ¡Ahí está! ¡Vale, épica! ¡Ay, Tocoloes! ¡Le funa! ¡Le funa! ¡Pégale, pégale al viejito! ¡Pégale! ¡No, yo te ayudo! ¡Yo te ayudo, Tocoloes! Es que ahora es el viejito, ahora es el de Rainbow Friends A ver, vamos ¡Pégale! ¡Me da miedo! ¡Ah! ¡Funadísimo, chavales! ¡Lo funamos! ¡Te mataste! ¡Uy, no puede ser! ¡Todavía lo escucho! Creo que es su espíritu, ¿eh? Bueno, pues El día de hoy aprendimos que los viejitos no deben jugar Rainbow Friends ¡No, y no puede ser!